Si me dejo de ti es porque comprendí que no eres para mi Llenaste tu mi vida solo de ilusión pero eso no es amor Si me dejo de ti es porque comprendí que no eres para mi Llenaste tu mi vida solo de ilusión pero eso no es amor Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Y de aquellas noches que me curvas a amar Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Cuando con tus lágrimas me curabas cambiar Mis noches de amor fueron de ilusión Mis noches de amor fueron de ilusión Si me dejo de ti es porque comprendí que no eres para mi Llenaste tu mi vida solo de ilusión pero eso no es amor Si me dejo de ti es porque comprendí que no eres para mi Llenaste tu mi vida solo de ilusión pero eso no es amor Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Y de aquellas noches que me curabas a amar Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Cuando con tus lágrimas me curabas cambiar Mis noches de amor fueron de ilusión Mis noches de amor fueron de ilusión Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Cuando con tus lágrimas me curabas cambiar Mis noches de amor fueron de ilusión 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 Mis noches de amor fueron de ilusión